¡Hola, mis queridos estudiantes! Aquí es Teacher Ello y Nelo Learning. Bueno, pues siguiendo con los vídeos dedicados a los libros llamados Lluvia de Besos, Kisses Rain, os voy a contar hoy uno muy interesante que es para... recetas para ser feliz. Bien, recordad que en un vídeo anterior os he hablado sobre las recetas para dormir bien. Recipes to sleep well, para dormir bien. Y ahora os presento... Say bye bye, bye bye. And say hello, first hello. Primero hello, por supuesto. Y este segundo que os presento es recetas para ser feliz. Recipes to be happy. Aquí están estos preciosos libros llamados Kisses Rain, Lluvia de Besos. Así se titula, digamos, la colección general de estos maravillosos libros. Bueno, pues os hablo sobre Recipes to be Happy, recetas para ser feliz. Y aquí están todas mis mascotas. Os voy a mostrar que aquí hay otro escondidito. Oh, the camel. All my pets, here is with me. Listen, listen to the tale. Para escuchar el cuento. Receta para ser feliz. Mmm, interesting. Elige a tu conejito de peluche preferido. Ah, your rabbit. Mmm, your favorite rabbit. Here is the baby with his favorite rabbit. Con su conejito favorito. Cuéntale qué comida te gusta. Oh, what food is very good for you. La papilla de manzana, por ejemplo. La papilla de manzana y de pera. Mmm, soup with pear and apple. Oh, here is the baby. Oh, taking care of his rabbit. Está cuidando de su conejito. Y compartiendo con él su papilla favorita. Pear and apple. Mmm, mmm, mmm. Do you like, do you like pears and apple? Oh, delicious. Mmm, monster likes these fruits. Goods. Comparte con él tus risas y tus juegos. Y mézclalos con abrazos y cosquillas. Mmm, mmm, a good recipe. Es una buena receta. Compartirlo en este caso con su mejor amigo, The Rabbit, el conejito. Mmm. Si sigues esta receta, this recipe, you will be very happy. Tú serás muy feliz porque siempre tendrás amigos. Mmm, good friends always. Oh, here is the recipe. La receta to be happy. La receta ideal para ser feliz. Recordar estos cuentos que son muy, muy, muy bonitos y muy bien contados. Y además con muy poca letrita para que os sea más ameno. Bueno, pues aquí comparto con vosotros Kisses Rain, La lluvia de besos, Las recetas para ser feliz, Recipe to be happy, and Recipe to sleep well, para dormir bien. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy de Hello Learning y que tengáis un gran día en el cole. Bye bye, see you soon. Bye bye. Bye bye, boys and girls. 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 Gracias.